Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Este domingo los parachicos y chiapanecas, alma y corazón de la fiesta grande de Chiapa de Corzo abarrotaron las calles de esta colonial ciudad que inauguró el gobernador Juan Sabines Guerrero. Acompañado de su familia y vestido de parachico, Juan Sabines Guerrero destacó que esta feria es una convocatoria a todo el pueblo de Chiapas. Por segunda ocasión vengo vestido de parachico y yo creo que debe quedar esa tradición. Es la última como gobernador que me toca ese privilegio de vestirme así y de poder bailar como parachico. Eso lo podré hacer como cualquier ciudadano posteriormente. Si parachico me pediste, parachico te daré, así le dijimos a la UNESCO. Y hoy lo logramos con este patrimonio de la humanidad. Ahora nos toca conservarlo, cuidarlo. Que el día 20, el 23, sigamos pues esta fiesta como le hemos puesto en Chiapas. Que viva a nuestro gusto, muchachos, como también se grita comúnmente. Lo que nos reconoció la UNESCO es la fiesta. Es una fiesta intangible. Es el segundo patrimonio después de Palenque. En tiempo es la fiesta grande de los parachicos. Así le llamaron. Para nosotros es la fiesta grande de Chiapas. Así quedó en la ley la fiesta grande de Chiapas. En ese tiempo se declaró a Chiapa de Corzo, heroica Chiapa de Corzo. Por eso lleva la H antes, heroica Chiapa de Corzo. Por todo lo que representa. Esta fiesta nos convoca a todo el pueblo. Nos convoca a todo el pueblo. Y hoy logramos, a fin, al fin, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, esta declaración tan anhelada. Chiapas tiene muchas bellezas naturales. Indiscutiblemente es el estado más hermoso que Dios bendijo con su mano. Aquí el secretario del Consejo de la Fiesta Grande de Chiapa, Víctor Vázquez Díaz, agradeció las gestiones hechas por el gobernador para conseguir hace un año que la UNESCO declarara patrimonio inmaterial de la humanidad. Nuestro municipio se engrandece para festejar nuestras tradiciones, nuestra comida grande, los dulces típicos y el trabajo de las manos mágicas de nuestros artesanos. Gracias a su gestión, señor gobernador, hoy en día Chiapa de Corzo crece y se centra en las miradas del turismo internacional, que es el reflejo mismo de su importancia cultural. La fiesta tradicional del estado de Chiapas, título que usted declaró el 15 de enero del 2009 y que al parachico patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que la UNESCO declaró el 15 de enero del 2011. Bajo su gobierno han hecho que nuestro pueblo se enorgullezca de su fiesta y de su gente, quienes son que hacen posible tan extraordinario festejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!